¡Suscríbete al canal! ¡Porno! Cuerpo, choza, buga, familia, iglesia, colegas, chica. ¿Es esa? Ya te digo que lo es. ¿Qué tía más maciza? Esa tía es más que una maciza. ¡Ay, Dios mío! ¿Es que ya te has enamorado de ella? Hemos empezado a vernos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú saldrías conmigo? Tendrás que esperar para saberlo. Bueno, tengo tiempo. Eres buena, me gustas. ¿Ah, sí? Sí. Te diré una verdad como un templo. No he visto nada más hermoso que tú en mi vida. ¿Te gustará cine? No suelo ver muchas películas de las de mujer guapa, hombre guapo, conduciendo hacia la puesta de sol. Todos sabemos que es una farsa. Me encantan estas pelis. Son preciosas. Pero ellas las ven como si la vida fuese así. Cariño. ¿Qué estabas haciendo? Pues, leyendo mis correos. No es cierto. Me ha pillado viendo una porno. ¿Eso es todo? Claro. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves tú esas estúpidas películas que ves? Las pelis y el porno no son lo mismo, John. A las pelis les dan premios. Ya, y al porno también. Sí, hay pocas cosas en la vida que me importan de verdad. Es que no sé si quiero tener esposa e hijos. Mírala que has liado. Tengo pinta de ser abuela, pero sin haber tenido nietos. Si quieres ser tú de verdad, tienes que entregarte a ella. Ser dos personas. Creí que eres diferente. ¿Será hora de probar algo nuevo? It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. Yo, it's about that time to bring full the rhythm and the rock.